Llegó a asesinar. A veces es la vida de una persona la de una. Fuerza de trabajo en la operación XOT. Siempre hay algo nuevo que contar. Dese cuenta de lo que estamos haciendo Por eso está bien desde ese stop, comunicación ¿Qué tal? Flash y Platinum, ¿qué tal? Cuando se usan las tarjetas, ganamos ¿Cuándo? Vamos a redescubrir este país Vamos a caminaros esta tierra de... ¡No se nos lo pierda! ¡No se nos lo pierda! Todos, todas, que podamos vivir mejor De ser lenta, si está aquí, es un animal Juega de los juegos, invita con deporte Es un azure, nos lo pierda, nos lo pierda Para entrar en el canchino, ¿sí? ¡No se nos lo pierda! Gracias por ver el video.